Hola Colocolinos, ¿cómo están? Quería grabar este video para enviarle un saludo a cada uno de ustedes. El 2014 fue muy bueno, ya saben, Colocolo fue el mejor equipo del año, los números no mienten, aunque muchos se enojen. Pero más que hablar de fútbol, quiero saludarlo a cada uno de ustedes, que tengan un año tremendo. De paso agradecer por este año 2014, que en lo personal fue sumamente bueno, gracias a ustedes, todo el apoyo que me dieron para poder seguir en el show de golas representando al campeón como corresponde. Pero más que todo eso es repetir y desearle un hermoso año 2015, que hoy día a la noche ustedes pueden compartir con su familia. Todos los abrazos, todos esos deseos se cumplan a todos ustedes, Colocolinos. De más decir que este futuro servidor siempre va a estar apoyando al campeón. Ahora se viene el libro Ejemplo Valor, Ejemplo Valor, la 30 y otra historia del campeón. Ojalá la puedan seguir apoyando como lo han seguido haciendo para que este humilde servidor pueda seguir haciendo libros y documentos de nuestro amado y querido Colocolo. Colocolinos, un abrazo muy grande, vamos cacique que este 2015 lo ganamos absolutamente todo. ¡Chau!